Yo les quiero decir que he tomado la decisión que si los jóvenes deciden no volver a clases, les daré el derecho constitucional a los padres a que ellos elijan. Y si en los colegios de Santiago, que hoy día están todos tomados, la gran mayoría de los padres quieren que sus hijos vuelvan, volverán a clases. Son los padres los que llevan a los hijos al colegio. Yo tengo un deber para con los padres, por lo tanto son los padres que tendrán que votar. Pero si hay padres en un colegio que por mayoría deciden que sus hijos pierdan el año escolar, obviamente yo no me haré cargo de ello porque nunca voy a reemplazar a un padre. El gobierno, el municipio, el estado no le corresponde reemplazar. Por lo tanto si hay colegios en los cuales la mayoría de los padres quieren que su hijo pierda el año escolar, se perderá. Pero si en los otros colegios los niños quieren, su padre, que esos jóvenes tengan clases, se tomarán todas las medidas para que el colegio se vuelva a abrir.